El día sábado, mil vacunas contra la COVID-19 llegaron al municipio de Sonzón. Estos biológicos serán exclusivamente para quienes están pendientes de recibir la segunda dosis. Después de estar cerca de dos semanas de no aplicar vacunas en el municipio por falta de dosis, el domingo 2 de mayo se reinició la vacunación. El municipio de Sonzón, la S-Hospital San Juan de Dios y la Secretaría de Salud realizaron una campaña de vacunación en el parque principal el día 27 de marzo. En esa campaña se vacunaron alrededor de unas 500 personas y hoy en el Hospital San Juan de Dios se está aplicando esa segunda dosis o se estuvo aplicando esa segunda dosis para esas personas que participaron de esa campaña. Así entonces podemos decir que ya tenemos al 100% de las personas que hemos vacunado en el municipio de Sonzón, ya las tenemos garantizándoles esa segunda dosis y seguimos a la espera de que el plan de vacunación a nivel nacional, pues su evolución sea satisfactoria y podamos cumplir con los tiempos establecidos y que el gobierno nacional nos mande o nos entregue más dosis para iniciar con primeras dosis y completar esa segunda etapa. Recordemos que estamos en la segunda etapa las personas mayores de 60 años, las personas que están de 60, 70 y también personas mayores de 80 años que todavía faltan por vacunar. No obstante que el gobierno anunció el inicio de nuevas etapas de vacunación, en Sonzón ante la falta de biológicos no se ha terminado la segunda etapa. Hasta que no pasemos esa segunda etapa, pues no entraríamos en la etapa siguiente que son las personas que están entre las edades de 16 a 59 que tienen algún tipo de comorbilidad y poderlos vacunar. El gobierno nacional ha dicho que en las próximas semanas se iniciará con la tercera etapa, pero debemos de dar claridad a nuestra ciudadanía que en el municipio de Sonzón hasta tanto no completemos la segunda etapa, pues no podremos pasar a la siguiente. Para la segunda etapa tenemos, claro que sí, tenemos un aproximado de unas, entre 2.800 y 3.100 personas. Nos están faltando para completar la segunda etapa. Falta mucho, sí, falta todavía muchas personas, porque recordemos que las personas adultas mayores entre 60 y más años, contando también las de 80 años, porque recordemos que las personas adultas mayores de 80 años en el municipio de Sonzón por bases de datos corresponde a un total aproximado de unas 3.500 personas, es decir, que cerca de 5.000 personas son las que están entre la etapa 1 y la etapa 2 y al momento están faltando más de 2.000 personas. Gracias.